Como cada año, la figura de Don Juan vuelve a ser representada en la fecha dedicada a los difuntos. En esta ocasión, el Don Juan representado se aleja en forma y en texto del habitual, y es que el Teatro Góngora ha ofrecido una versión del mito actualizada y en la que el final no es el conocido por todos, sino uno muy diferente, en el que el Tenorio tiene que convivir con sus miedos y aprender de sí mismo y de la vida que hasta entonces ha llevado. Vamos a ver una obra de teatro con un actor y títeres, y vamos a ver una revisión de Don Juan, del mito de Don Juan, un poco diferente, donde Don Juan es una marioneta de un metro sesenta, pero a ojos del espectador, al cabo de diez segundos de empezar el espectáculo, pasará a ser un personaje de carne y hueso más. En escena también hay un manipulador, que soy yo, que también hago de actor, tengo un rol, un personaje, convivo con Don Juan, y es la historia final de Don Juan, una revisión especial y muy particular, hecha por Paco Bernal, un dramaturgo cordobés, y por mí mismo, sobre un hipotético final de Don Juan, un final muy especial. Pues la idea surge de dos vías, yo soy marionetista, soy actor, llevo veinte años de carrera, siempre había trabajado con compañías, y hace unos años, no sé, tuve la iluminación o la sensación de que quería trabajar solo, solo con muñecos. A partir de esa inquietud y a partir de mi amistad con Paco Bernal, pues propusimos hacer algo especial, algo que nos divirtiera, pero que no se quedara ahí, sino que trascendiera un poco más. No queríamos hacer un espectáculo de títeres al uso, queríamos hacer un espectáculo de mediano formato, que pudiera ver todo tipo de público, no solo niños, y él me propuso hacer un Don Juan. Entre su proposición de hacer un Don Juan, mi inquietud por hacer un espectáculo yo solo con muñecos, y después de tres años de pelearnos con la dramaturgia y con un montón de textos que tiramos a la basura, pues bueno, llegamos a esta conclusión de espectáculo. Miquel Gallardo ha sido el encargado de dar vida a este Don Juan, que hablará por medio de los textos recopilados de los grandes autores que han escrito sobre él. El trabajo de este actor y manipulador de títeres ha ido de la mano de Juan Bernal, y por medio de una marioneta de un metro sesenta, pretende sorprender al público asistente a esta obra en la que Don Juan no marchará al infierno en su final. Sobre todo si te tomas la libertad de jugar con los textos, porque versiones en este país apenas se conocen, el gran público conoce dos versiones, que son las de Tirso de Molina y las de Zorrilla principalmente. En Francia se conoce principalmente a la de Molière, pero hay muchísimas versiones, incluso se ha novelado, Torrente Ballester escribió una novela a partir del mito, Lord Byron, muchos autores que han escrito sobre el mito, por eso es un mito, porque mucha gente lo ha afrontado. Nuestra visión especial tiene que ver con rebelarnos contra el final del personaje que siempre se le ha dado, que es la muerte en juventud, el envío del personaje a los infiernos, por todos menos Zorrilla que los redime, de una manera un tanto ridícula, según mi punto de vista, y nosotros pensamos que, ¿por qué no en una sociedad como la nuestra, que cada vez morimos más viejos y tenemos cada vez más tiempo de revisar nuestro pasado y juzgarnos a nosotros mismos y pensar qué es lo que hemos hecho bien o qué es lo que podríamos haber hecho de otra manera? Eso nos llevó a envejecer al personaje, a encerrarlo para que pudiera pensar consigo mismo y a relacionarlo con aquel con el que siempre las vidas de todos los don Juanes ha luchado, que es, de alguna manera, con la religión. Por lo tanto, lo encerramos en un convento franciscano y lo ponemos en manos de un joven fraile que ha vivido su joven vida siempre encerrado en un convento y ahí tenemos un choque de trenes entre un personaje ya viejo, irreverente, que ha pasado por encima de todas las leyes, ha pisoteado a todas las normas sociales, éticas y religiosas, enfrentado y en manos de un joven monje que vive para y por la religión, porque no conoce nada más. Entonces, esa relación entre ellos dos, esos diálogos, siempre respetando y extrayendo extractos de originales, en este espectáculo hay extractos de Zorrilla, hay extractos de Tirso de Molina, hay trozos, muchos trozos de Molière y también hay unos muy bonitos versos de Josep Palau y Fabra, que es un escritor catalán que murió hace unos años. Cogiendo todos esos textos, bebiendo de todas esas fuentes, al final hemos hecho un collage muy interesante y damos nuestra particular versión de cómo sería el final de una persona que ha vivido de manera irreverente y empieza a juzgarse a sí mismo. Nosotros principalmente buscábamos enamorarnos del personaje, Paco, mi socio en esta aventura, pues él tenía ya muy claro en su cabeza, pero yo necesitaba enamorarme del personaje, porque a mí el Don Juan, sinceramente, cuando me lo propuso, me parecía un personaje ya demasiadas veces representado, demasiado sobado, casi siempre a partir de versiones muy fieles a los originales. Entonces yo quedarme con un caballero licencioso que seducía a las mujeres y todo esto, a mí me parecía muy pobre. Entonces, bueno, leímos muchas versiones, como ya te he dicho, y algunas más, cinco o seis versiones, intentando encontrar un hilo conductor entre todas ellas, algo que las uniera a todas ellas. Y, bueno, nos encontramos con un personaje muy actual, realmente, porque hay que tener en cuenta que este proyecto empezó a gestarse hace siete u ocho años atrás, cuando empezábamos a sospechar de la explosión de esta burbuja, y cuando la tele estaba llena de grandes caballeros, banqueros, políticos, que se ufanaban. De repente me encontré en los medios de comunicación con muchísimos Don Juanes que pasaban por encima de todo y de todos nosotros, y se comportaban como eso, como Don Juan, no respetando nada, con miles de relaciones, vendiéndolo todo hasta su alma al diablo, por tener dinero, por acaparar, por ser famoso, por salir en los medios. Y pensé, uy, aquí hay muchos Don Juanes. De esa manera, pues llegué a la conclusión de que, joder, que era un personaje muy actual, pero que había que afrontarlo sin miedo, sin cortapisas, sin estereotiparlo. Y, bueno, llegamos a un personaje irreverente, muy irreverente, con la iglesia, con las mujeres, con la sociedad, y principalmente con él mismo, puesto que es un personaje viejo que ya no se soporta. Es un Don Juan que, después de haber hecho lo que él ha dado la gana toda la vida, se da cuenta que la muerte no lo viene a buscar, no se muere, y su cuerpo se va muriendo poco a poco. Entonces, todo aquello que ha hecho durante su vida, no puede seguir haciéndolo. Por eso se retira en un convento franciscano para que nadie lo vea, porque él no se soporta él mismo, no soporta esa idea de no poder realizar lo que ha realizado siempre, que es pasar por encima de todo y de todos. Y, bueno, eso es un poco la visión del personaje, que nosotros extraímos de todas las versiones que leímos, y de analizar también nuestra sociedad de hace siete o ocho años. Miquel descubrió, leyendo todos los textos del Tenorio, que el Don Juan de aquel entonces es muy parecido al que podemos encontrar ahora, viviendo por encima de sus posibilidades, y viendo cómo la muerte no llega a buscarle, asustado por no poder seguir el ritmo de vida al que está acostumbrado. ¡Gracias!